Hola a todos, soy DonPJC y esto es Metal Gear Solid 5 Episodio 31 Chaelanthropus Espero haberlo pronunciado lo mejor posible, pero bueno, no confío mucho en ello Vamos a ver que sucede, porque en el capítulo anterior se quedó la cosa muy interesante, la verdad Tenemos aquí a Ellie, y como no, a Miller y el Dr. Emeridge Y Ellie no sé que está pensando, estará pensando en matarme supongo En matar a Big Boss, pero no lo sé, en matar a todo el mundo ¿Lol? No mola nada, eh No he entendido muy bien esa escena, la verdad Vale, y aquí justamente donde lo dejamos Moviéndose... Esta gran máquina bípeda Me parecía que iba a atropellar a nuestro amigo La antorcha humana Y donde estallaba el caos y la confusión, puesto que Skull Face se le iba de las manos todo, ¿no? Estarán dejando a la chica, ahí está No dan ni una bala, como ya dije en el capítulo anterior Aunque el capítulo anterior lo jugué hace no sé cuántos días, la verdad Es casi 4 o 5 días, prácticamente Y este lo estoy grabando para vosotros ayer, ¿eh? Este vídeo Así que voy un poco apura, voy un poco apura en cuanto a grabaciones Porque entre el Uncharted y demás, que por cierto, comunico desde aquí ya, de paso Que el Uncharted voy a dejarlo de comentar No sé si de grabarlo también, pero al menos de comentarlo sí que lo voy a dejar Puesto que no está recibiendo ningún apoyo Y con este espero no tenerlo que hacer Puesto que es un juego que me está encantando Bien, justo aquí es donde se quedó En plan continuará Enseñándonos todos los siguiente sillos Y vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer Me he equipado con artillería un poquito más pesada Con armas más pesadas, más que artillería Y... Y no sé qué cojones va a pasar, ¿eh? Bueno La estrechura me otorga aquí un poco de... De tiempo para huir Pero no mires ¡Corre! Corre o dispara, tío Pero no te quedes ahí mirándole a los ojos fijamente Es una chulada, ¿eh? Es una maldita chulada, tronco No sé por qué me recuerda a una especie de toro O minotauro Aunque, bueno, minotauro tú sabes Le faltan dos patas todavía Qué guapada Vale, ¿es en nuestro helicóptero? O no lo sé La verdad es que no me he fijado Y fijaos aquí Están cagaditos Entren A ver quién entra Chaval Recordad que... Que este bípedo Posee... O sea Posee un armamento Que puede destruir Vamos, casi la tierra, ¿eh? Prácticamente Pero para armamento El que viene por aquí también, ¿eh? Aunque no creo que le haga mucho Pero la verdad Pero algo le tiene que hacer, ¿eh? Hombre, algo le tiene que hacer Todavía no hay Un material tan, tan, tan resistente, ¿no? No lo será, ¿verdad? Vale, medio tan inservible Y nosotros a huir Bueno, ya hay un tanque que no lo podemos llevar Fijaos, un látigo Claro, típico del zorro, ¿eh? El zorro llevaba látigo Me recuerda un poco el látigo Por lo menos lo que ha hecho prácticamente A la película de Iron Man 2 El de los sables de luz Bueno, sables de luz Un poco más de la guerra de la galaxia, ¿no? Pero que, no sé Iron Man 2 tenía como el malo Tenía como una especie de... De látigo ¡Guau, chaval! Lo ha ensartado ¡Qué guapo, tío! ¡Ojo, ojo! ¡Guau, chaval! Vaya saltaco, ¿no? ¡Chaval! Jugando el fútbol con tanques ¡Madre mía! Lo tanque siendo la pelota ¡Chaval! Tiene pinta de haber sido aplastado Skull Face Pero, vamos, lo dudo, ¿eh? Lo dudo muchísimo que haya terminado así Porque, puf Es un personaje que... Que todavía le queda Al juego Ahí está Se lleva en la mano Se quita el sombrero Supongo que llevará El virus, ¿no? De... El sistema No uno Puede Quindi Can stop it now No uno Saha Lanthropus Va a liberar El importado Saha Lanthropus ¿Van a la Saha Lanthropus Están Lo comando No uno No uno Saha Lanthropus Espero que no haya muerto. Espero que eso no haya sido una despedida. Bien, ahora nos toca lo guapo que es salir de aquí con vehículo, ¿en serio? Bueno, 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 eh. Venga, ahí, ¿qué tal? Hasta luego. Uy, se lo voy a ir tomando a la derecha en la parte superior, es que me creo ya que estoy jugando. ¿Por qué se ha parado? Hasta el látigo, ok. Bueno, 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 de látigo no tiene pinta porque... ¿Pero qué cojones? ¿Cómo ha creado eso, tío? Bueno, tampoco me lo tengo que preguntar mucho porque, joder, si los Skulls ya lo hacen. ¿Por qué no un bicharraco de esa magnitud no lo puede hacer, no? Está genial que se vean las armas en todo momento, ¿eh? Porque tengo puesto el bazooka, o sea... Está genial. Diola. La chaval, vaya careto, ¿no? Sí, destruyelo, eso es muy fácil decirlo. A ver lo que nos cuesta hacerlo, la verdad. Joder. Pilla, duérmete. Vale, 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 era broma. Era broma, me cago en todo. ¿No me ha visto? ¿O cómo? ¿Qué cojones estás haciendo, tío? ¿Qué cojones? Eh, diola. Vale, hola. Pues nada, no pasa nada. Uh, tenemos un... Perdón. Hace tiempo que no juego, ¿vale? Así que perdonadme. Pero, eh, no sé... O sea, nos pone la vida a la izquierda, así que... Vale, 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 estoy pillando mucho. Estoy pillando muchísimo. Vámonos, 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 vámonos. Aquí a lo mejor, eh... El caballo de Hort nos hubiese... Vale, vale, recarga ahí, tranquilo. Y... Los pinchitos, venga ya, hombre. Pero se me estaba moviendo. Vale, no le hacemos nada de daño, eh. No le hacemos prácticamente nada de daño. Y eso es bastante... Bueno, aquí parece que le estamos haciendo algo. Vale, vamos a cambiarnos y... Ahí está. Bueno, pues parece que no le hemos hecho nada, eh. Ahí hemos fallado, un misil menos. Vale, me va a dar, ¿no? Me va a dar así, o sea. Corre, 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 corre. Vale, pues, estoy vivo del milagro. Es que no sé a dónde darle. Corre, 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 corre. Salta. Vale, hasta luego. ¡Joder! ¿Cómo cojones? Necesito a mi amiga. ¿Dónde está Koi cuando la necesito? ¿Se la había puesto para ello? Vale, vale. Aquí no nos puede dar. Así que genial. ¡Lol! ¡Qué bestialidad, eh! O sea, ¡qué bestialidad! ¡Muere! No, 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 no tenemos bala suficiente, eh. Parece que la grúa esta... ¡Ups! Me caí. Parece que la grúa esta como que le impedimos un poco el movimiento. ¡Lol! ¿Esta neblina, tío? Vale, vale, vale. No sé por qué la neblina esa. ¡No! Te iba a dar en la barriga. O sea, iba a disparar. Me alegro de no haber... ...de momento. ¡Juayet! Vale, vale, vale. Perfecto. Pues, venga. Cúbreme fuego. Matar. 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 Muerte y destrucción. ¡Caos! ¡Venga, pilla! Pero si es que no le hemos quitado nada, compañero. Me voy, me voy, me voy por aquí abajo. ¡Lol! Pues casi que muero, ¿no? Chavales, que fijaos. Madre mía, eh. Está guapo, en verdad, eh. ¿Dónde está el muñequito? Aquí está, vale. El muñequito. ¡Uy, chaval! ¡Uy, chaval! ¡Uy, chaval! Un poquito más y muero. 42.000 menos. ¿Por qué? Conste de helicóptero. Pero, ¿y quién ha pedido un helicóptero? Me cago en pan y... A ver, muévete, mueven. Pero vamos a ver si es que no me quedan balas ya. Vale, 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 vale. Ahora es el momento. Vale, creo que le podemos dar por el lado. Vamos a intentar hacerlo. Además, si no recuerdo mal... Mierda. Si no recuerdo mal... Vamos a intentar a ver si la chica le dispara o algo. Y nosotros le podemos dar por... Por algunos puntos más... Vale, si es que tenemos ahí helicóptero. Vale, aquí tenemos un problema y me da mucho miedo. Vale, 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 vale. No me llega a dar, no me llega a dar, no me llega a dar. Y aquí podemos disparar. No, recarga. Me cago en todo. Venga. No, parece que no le hemos hecho mucho daño, ¿eh? Venga. Ahí sí le hemos hecho daño. Ahí sí le hemos hecho daño. Vale, colega. Toma, chaval, muere. Muere, Scoria Gorgonita. No, 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 no. ¿Qué cojones? Yo flipo. Yo flipo. A punto de pillar, ¿eh? Hemos echado. Vale, nos quedan dos balas. Solo dos balas. Vale. Al cojoncillo, que solamente tiene uno. Venga, 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 compañero. Y vámonos. Vale, vale, vale. Me voy. Un placer. Vale, creo que he malgastado un poco lo que viene siendo... ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Au, au. Vámonos. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? No me ve... Mentira. Me ve perfectamente. ¡Me ve perfectamente! Corre, 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 corre. Necesita... Chaval. Venga, 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 venga. Venga, recarga, compañero. Ahí está. Una menos. Y... No, no, no. Yo no he sido. Yo no he sido. Yo no he sido. Son imaginaciones tuyas. Vale, genial. Que no, que no. Que me dejes en paz, hombre, por favor. Madre mía, cuánta negrina, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Yo no he hecho nada. LOL. Joder, si es que estoy a punto de pillar siempre, ¿no? Vale, tú recarga. Tú recarga... LOL. Qué susto, chaval. O sea, si me choco con eso, explota, ¿no? O algo. No veo nada. No veo nada. Me ha visto, ¿no? Vale, aquí tenemos más. Recarga, hijo mío. A ver. Vamos a disparar a lo que se mueva. Por ejemplo, esto. Ahí está. Uno menos. Recarga. ¿Cómo se recarga? Me cago en todo. Vale, ya recarga solo. Que no me acuerdo cómo se recargaba. Vale, vámonos, vámonos, vámonos. Vale. Perfecto. Vamos a movernos porque tiene más explosivos. Y está medio muriendo. Vale, cuidado que no nos aplaste. Si nos ponemos donde él ha saltado, creo que no caerá en el mismo sitio como el rayo. Es muy típico. Se acaba de cargar a un maldito helicóptero. Me está dejando en la ruina. ¿Y aquí qué pasa? ¿Esto qué es lo que es? ¿Munición o algo? ¡Woo! ¡Munición! Sí, señor. Pues vámonos. Vámonos que nos vamos. Vámonos que nos vamos. Y. A ver. El bicharraco. Me cago en 10. El bicharraco chico, ¿no? Para no verlo. Pues no lo... En serio. ¿En serio? Pues nada. Continuando. No, no, no. No estoy bien. No estoy bien. Saltito. De nuevo. Muy bien, muy bien. Muy, muy guapo, tronco. Muy guapo. Toma, chaval. ¡Ah! ¡Socorro! Venga, 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 venga. ¿Dónde apareces? ¿Dónde apareces, mujer? Venga, por favor. Venga, por favor. Recarga. Me cago en todo. Venga. 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 Dispara. Dispara. ¿Qué cojones? ¿Pero qué cojones? Venga, venga, venga. Hijo mío. Recarga. Ahí está. Pilla. No sé si ha pillado él. Vale, bien. Está recargando. La chica va a venir ya. Y la chica va a pillar. ¿Pero por qué muero? Bueno, pues estamos aquí después de lo que habéis visto. Porque yo flipo. Y sí. Sí. Yo muero porque sí. Así, de gratis. De gratis. Venga, 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 venga. Hijo mío. Ahí está. Cojones. Vale, cuidado, cuidado porque... Me ha dado en serio. Bueno, recarga, hijo mío. Que recarga más menos. Pero, hijo mío, no he recargado todavía. Snake, estás empanado, ¿no? Lo siguiente, tronco. Bueno, pues ahora va a ser complicado darle a los dos. Venga, venga, venga. Un poquito más de frescura. Cojones. Que parece que eres nuevo en esto, ¿eh? Venga. Y tienes ya una edad, ¿eh? Yo no digo más nada. Y con él yo lo digo todo también. Venga, venga. Toma. Pilla, pilla. Tranquilo, venga. Vámonos, vámonos, vámonos. Cojones. Vámonos. Ahí está. Sí, señor. Pilla, pilla, pilla. Pilla, pilla. Maravilla. Vámonos. Ahí está, cojones. Tienes que pillar más. Y más que vas a pillar. Y más que vas a pillar. Vale, vale, vale. El horno. El horno de... ¿Eh? Joder, estoy ardiendo ahora mismo de todo. Vale, viene uno. What's up, ¿eh? Madre mía. Qué épico. Qué épico. Eh, pico. Vale, espérate que te matan de tanta epicidad. Vale, ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo, grandullón? ¿Qué pasa? Vale, ahí he fallado yo de una forma increíble, ¿eh? Yo solo digo eso. Venga, 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 venga. Muévete, muévete. Muévete. Pero, hijo mío, no has recargado todavía. Te lo mereces por no recargar. Te lo mereces por no recargar, tío. Venga, recarga. Vale, parece que a esa parte le hacemos bastante daño. Bueno, no lo sé, la verdad. ¡Lol! Que ha tirado una granada, tío. Ni me lo imaginaba. Vale, vale. Cuidado. Cuidado con eso porque... Me cago en la mierda esta circular. A ver cuándo se quita. Porque estoy ahora mismo tocado, ¿no? Lo siguiente. ¡Hola, señor! Venga, pille, cojones. Mira, me voy, me voy, me voy de aquí. Me voy de aquí un poco. Vale, pues me acompaña, me acompaña porque... Se acaba de venir en la parte trasera. Venga, pilla. Ya no tengo balas. Me las van a poner aquí. Genial, eso mola. ¿Qué haces? ¿Qué haces, tío? Está intentando pillar al helicóptero. Eso es bueno. Vamos a darle ahí, yo que sé. Esa cosa abultada. Bueno, 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 bueno. Vale, perfecto. Perfecto. Muy bien. Cambia de arma. Y pilla. Muy bien. Te carga. Y... ¿Qué cojones te pasa a ti? ¿Qué cojones te pasa a ti? ¡Toma! ¡Guau, guau, guau! Vale, perdón, perdón, perdón. Era bromita. Era bromita. Estás... ¡Lol! Madre mía, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver. Salta, salta el salto del tigre. Venga, ya me voy, me voy, me voy de aquí. Me voy de aquí, por lo menos recargado. Sí, señor. Toma, pilla, abulito. Sí, señor. Espérate, espérate que pillas más. Espérate que pillas más, chaval. Y ahora cuando... Espérate que pillo yo también, ¿eh? Vale, ¿tenemos balas? No, vamos a recargarla porque creo que va a ser el arma más importante y excesiva del mundo. ¿Por qué? Ahora lo veréis. La bolita del mundo o tu cabecita. No, el abdomen. El abdomen, el abdomen mola. Vale, vamos a ver qué pasa. Vámonos. Le hemos dado en la bolita del mundo. ¿En serio, tío? ¿Tan cerca me lo ponen? Pero hijo mío, recarga, hombre. Por favor, qué pesadero. Qué pesadero, ¿eh? Tener que decir las cosas. Hazlo tú por tu cuenta y no falle. Vale, aquí va a aparecer la chiquilla. Y la chiquilla va a pillar un montón. Ahí tienes. Toma. ¿Dónde estás, mujer? ¿Mujer? ¿Dónde estás? Bueno, recarga aquí. Pero... Ah, que lo había recargado. Me cago en panini. Qué mal. Pablito. Qué mal, Pablito. Pero bueno, da igual. Toma. ¿Recarga? Recarga, 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 recarga. Estoy harto de decirte lo mismo. Vámonos. Vale, cambia de arma porque ha saltado. Vale, si ha saltado, no sé. Me ha dado miedo el salto. Lo ve. Cambia de arma. Y vamos. Vamos, mujer. Aquí estás. No, mujer. Toma, pilla. Vamos. Aparece otra vez. No aparece. No, pues toma. Vale, pues no. Tengo que recargar. Venga, 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 venga. Toma, chaval. Vamos, vamos. Más muni. Más muni. Más muni. Vámonos. Vale, ahora recarga de nuevo. A ver, a ver, a ver, a ver. El juego de apasión no me mola, ¿eh? Un poquito de por favor. Un poquito de porfa. Recarga esto mío, ¿en serio? No recargo nunca, ¿eh? No recargo nunca. ¡Que pille el cojón! Objetivo completado. Oh, sí, señor. Sí, señor. Por fin. Pero no he visto apenas la explosión. Por favor. ¿Lol? Y así, por arte de magia, hay algunas cabras que están pasando. Se creerá que es el pastor, ¿no? O la cabra alfa, yo que sé. Sí, señor. Sí, señor. Segunda vez que nos encontramos con este bicharraco y nos enfrentamos a él y salimos de forma victoriosa. Sí, señor. ¡Guayette, tú has ayudado muchísimo, ¿eh? Eh, muchísimo. Eso sí. Ah, que me enroloca y todo, ¿eh? De la emoción. Eso sí. Creo que D... D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-O, no, perdón. D-Dog, D-Dog no existe D-Horse, D-Horse Hubiese venido bastante bien Para esquivar muchísimos ataques ¿Qué tal, compañero? No te doy la derecha Porque tú no tienes O sea, vamos que a un poco Sí, señor, vamos a verle Ahora mismo, no sé, Skull Face O sea, con esta palabra Significa que está vivo Así que si está vivo Eso es buena noticia Porque da más emoción al juego, la verdad Vamos a ver qué le decimos Y Weyemerich No confío en él, ¿eh? No confío en él ya Ojo, mierda, pues no, no está vivo Me cago en todo lo cagable, tío ¿Por qué? Era un pedazo de enemigo Al principio parecía que se despedía Pero luego Vimos que estaba vivo Y luego El Chalajatropus este Le tiró el andamio Otra vez, de nuevo Buah, chaval No siento las piernas No siento las piernas Vale, ahí tendremos el virus a lo mejor ¿O qué es lo que tenemos? No, sí, correcto Los virales, no, supongo Ahí había tres Creo que el Chalajatropus A lo mejor lo ha lanzado ¿Puede ser? No tengo ni idea Muy cerca Muy cerca de ti Como que muy cerca de mí Otro menos ¡Lol! Aquí está la niñita ¡Ja! Y nadie se da cuenta, tío He encontrado otro uso A la muleta Yo no quiero que muera, tío Aunque se quede en silla de ruedas Seguro que sigue dando guerra Joder, tío Qué plástima Si tengo que apretar yo el gatillo No lo voy a apretar Lo tengo claro Debería apretarlo, ¿no? ¿Puedo dirigir? No, no puedo dirigir Ojo, ojo, ojo Me alegro de no haberlo disparado Si lo hubiese dado a R2 Pero qué va a pasar, qué va a pasar Lo estoy liberando, ¿no? ¡Guau, chaval! ¡Guau! ¡Qué cojones! Que no lo estoy liberando Lo estoy Bueno, sí Lo estoy liberando De sus extremidades Pero bueno Es la venganza que quería Miller Así que no pasa nada Aunque eso me recuerda Cuando encontré a Miller, ¿no? Creo Esos momentos de Miller No es que lo esté viendo Skull Face Si no Yo Te has quedado sin bala Hubiese estado muy bien recargar Fox Le da la vuelta, ¿eh? Hazlo tú mismo Sí, señor Qué crack O sea, te quita los brazos Bueno El brazo Y alguna pierna que otra Bueno, creo que le ha quitado el brazo derecho Y la pierna izquierda Solamente, ¿no? En lo de solamente Ya me entendéis Por favor Que viva No puede vivir No puede vivir No puede vivir ¿Por qué va a Emmerich? Para Para allá Pues ya sabemos por qué Iba a decir que no sabía Si es que lo iba a re O iba a escuchar algo último Que le tendría que decir Yo lo hice ¿Este tío es tonto o qué? Algún día tendré que contar la historia de Emmerich Que algunos no lo sabrán Pero es bastante lol, ¿eh? Bastante WTF Madre mía, ¿eh? Me ha encantado Es cool, ¿vale? Trofeo de plata Lo que no me mola Porque cuando ya llegas a los trofeos de platas O es porque ha sido una misión muy, muy chula O porque ha sido el final O está siendo el final del juego O en este caso Espero que sea el final del capítulo 1 Como me han dicho Una S Ojo Ojo Un rango S Muriendo No sé si me lo pondrá aquí Pero he muerto unas cuantas veces, la verdad Pero, ¡eh! Bien Y una 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 mariposa No, no es una mariposa Sí, una mariposa Vale, vale, vale Quería que no era eso una mariposa Pero sí Muy bien Pues nada Conseguimos más cosillas y demás Perfecto Me ha molado mucho, mucho, muchísimo Esta misión, la verdad Fijaos las tanquetas Los ¿Cómo se llama? La ¿Puede ser? Creo que sí Que tenemos Que he llegado a retratar y demás De misiones secundarias Y tal Por cierto La misión de Del capítulo anterior La he vuelto a hacer Para completar los objetivos Y estaba muy guapa, ¿eh? Había multitud de formas Para Para hacerla, ¿eh? O sea Increíble En serio Los niveles que hay Son increíbles ¿Cuál fui? Vale No voy a callar La sensación verdura La fantasma Ahí vemos a No me acuerdo el nombre del viejales Que todavía no la ha palmado ¿Eh? Yo dije que Que ese tío tenía una pinta De morir ya Como que Oh Aquí viene Aquí viene ¿Quién? Míralo Mira Silver también lo ve Y nosotros Vemos algo ¿Y qué es lo que es? ¿Os imagináis que? ¿Os imagináis? ¿Os imagináis que es Cero? Podría ser, ¿no? Y aquí viene Ah El monstruito este, ¿no? El Chalazatropus, ¿no? Vale, vale, vale Ya lo pillamos Por lo menos Lo he pillado antes de verlo También, ¿no? Como dije antes ¿Os imagináis? Que Llegamos a Perdonad Que llegamos a A mover Aunque no me mola mucho Que esté en nuestra base, ¿eh? Ya os lo digo Porque Vamos Como lo controlen o algo Madre mía Lo que pueden hacer Hombre, güey Tiene que estar súper excitado, ¿eh? Eso también os lo digo Fijaos Está bollando la plataforma Qué guapada Eso sí Los soldados No sé cómo cojones Están ahí No están pegados Pegados literalmente A la pared, ¿eh? ¿Lol? ¿Quién lo está controlando? Bueno Sabíamos que También se controlaba Por guía, ¿no? Creo Pero lo que sé seguro Es que la chica La chiquilla Lo puede controlar Que me recuerda Incluso a Evangelion Pierna fantasmas Miniatura Vale Pues definitivamente Esta es nuestra arma Y sí Aquí va a comenzar La segunda parte Guau, chaval Qua Calanthropus willkommen Llegar La chiquilla That's right To the future Buzz Where's the last words Cause Potentious To the end Still Doesn't feel Like this is over And I'll never Be whole again Guau, chaval Guau, que escalofrío, tío Menos del 5% Menos del 5%, vale Pues bastante, bastante genial A ver Creo que no es el final del juego, ¿no? O me han troleado de una forma increíble Pero vamos, creo que no es el final del juego Porque todavía tengo cosas que desbloquear Armas que desbloquear, etcétera Y eso que le... O sea, las horas que pone ahí, que creo que son 111 horas Esas 111 horas no son reales No son 111 horas que yo haya estado jugando Aquí está Eli Que tenemos que... Tenemos una misión secundaria con él Ojo aquí porque él ve a la chica Y no sé muy bien el por qué O sea, no sé por qué Ella se aparece a él Y tal Por cierto La Mother Base Está en naranja Y la cambié a rosa También un poco extraño ¿Qué? ¿Esa tara? Ahí está su venganza Bueno, venganza No sé si llamarlo venganza Su odio Su... no sé Y nadie la ve, tío Ocelot Jeje Para ser tan buen tirador Poca vista tiene Ya Está mayor el pobre Este niño la va a liar de una forma Este niño la va a liar de una forma Para flipar Me alegro de no haber pulsado el X y demás ¿Eh? Parece O sea Jeje Parece que es el final del juego Pero no debe ser el final del juego Os espero Vamos Producido y dirigido por Hideo Kojima Increíble Lo único que me ha molado mucho del juego Es Aparte el poco multijugador que tiene Que ahora veremos si tiene más Fijaos todos los casetes que tenemos Todos esos casetes los hemos obtenido Que son 5 casetes más de los que ya teníamos Ojo Es una locura Ahora la pregunta es Jeje ¿Continúa el juego? ¿O se queda aquí? Si se queda aquí yo contento Pero si sigue Super contento Cuadrado Fusionado por Goku Yo que sé En fin Es que me estoy viendo ahora La serie esta de Dragon Ball Super En fin Parte de Emblema Butterfly Muy bien Fijaos la base Que mona Así rosita Es el único color que me quedaba ya por ponerle Y digo Eh ¿Por qué no? Se lo voy a colocar Hemos pillado algo que no he leído bien Informe Y muy bien Soldados legendarios me dan Una chica legendaria Uh Mola 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 Cirujana además Perfecto Y voluntarios Más voluntarios Otra chica Más morena Un chico calvo Que pasamos de él Jeje Otro chico que pasamos de él ¿Cuántos soldados Super soldados Hay no? O sea ¡Wow! ¡Sí señor! Comienza la segunda parte No me mola esto Eres demasiado valioso Vale Aquí es cuando ya Se le va la cabeza Bueno 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 A ver A ver Quiero pasar esto Lo voy a pasar Yo no lo voy a ver No lo voy a ver Bueno Lo voy a ver Jejeje Es que ya una vez metido Pero esto es lo que Supuestamente Nos vamos a encontrar Yo no quiero ver esto Estos son spoilers A saco papo Y aquí parece que Nos vamos Bueno Menos mal que yo Tengo facilidad para olvidar Bueno 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 Y esa chica Esa chica Creo que sé Donde Donde está Porque la La escuché nombrar Y en el capítulo En el cap Guau Continu Continuará Vale 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 Capítulo 2 Carrera O sea Wuh Y el capítulo 1 Que es lo que era Jeje Venganza Creo No No tengo ni idea Flipas O sea Ojo 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 Diamond Dax Even with Skullface Dead Our brothers Are unavaide And the phantom pain He brought us Lives on He Sipher He Is still out there He's still out there No We know the planet Spice Parasites Among us ¿Quién está? Vale, digo, ¡ostra! ¿Se quitan las gafas? ¿Ustedes serán mis ojos? ¿Está así o en nota o...? ¿Está...? Ponerme en los comentarios porque no lo sé, ¿eh? No lo sé. ¡Guau, chaval! ¡Guau, chaval! Bueno, pues lo que estaba diciendo, ¿no? Decidme si... Si nuestro compañero Miller, el loco, ¿es ciego o no? Yo creo que sí, ¿no? Por lo que ha reflejado, pero si es ciego... O sea, ¿desde cuándo es ciego? Desde que perdió todo, ¿no? No sé, creo que tengo que verme el primer capítulo, que es cuando recogemos a Miller para ver si enseña los ojos o no, porque está ciego, ¿no? Eso me parece a mí que está maldita mente ciego. Por otra parte... ¡Je, je, je! ¡Je, je! Muy bueno, me mola el cartel, ¿eh? Me mola el cartel. Ah, Bigbox, te está buscando. Muy bien. O te busca. Perfecto. ¿Y este compañero es una S o qué es? ¿Qué eres tú? Una... Genial. Sí, señor. Tenemos hombres de verdad. Bien. Bueno, pues eso. Dejadme en los comentarios si Miller está... Está ciego, ¿no? Porque, joder, lo parece, pero si está ciego no tendría sentido el cómo... Es capaz de haberle quitado el niño de... Por ejemplo, el niño de África que... Los niños de África que rescatamos, ¿os acordáis? Y todos los demás y todas las interacciones que él ha hecho. No tendría mucho sentido si no tuviese vista, ¿no? O sea, cómo vería las cosas. Cómo andaría bien por sí solo, ¿no? No sé. Ahí me ha dejado un poco patifuso. Pero bueno. En fin. Espero que os haya gustado. Espero que os guste mi... Mi Mother Base, ¿eh? Así rosita, mona. Y... Y nada. Hasta más ver. Aunque antes... Aunque antes... Siempre... Siempre me despido con antes de tiempo, ¿no? ¿Eh? Pero bueno. Vamos a pillar las recompensas. Eso sí. Uy, hemos perdido a uno de personal B. No pasa nada. Y por aquí tenemos más dinerito. Pues muy bien. Vamos a pillar todito. Más 90.000 de dinerillo. Y vamos a ver todo lo que tenemos que escuchar. Que no es poco, ¿eh? También... No es poco. Me cago en panini. O sea, voy a tener que dedicar un capítulo solo... Para escuchar... Para escuchar todo esto. Y recordar que los parásitos de las cuerdas vocales... Esto es de hace dos... Dos semanas iba a decir. Hace dos... Tres capítulos. Tres capítulos más o menos, ¿no? Así que... Ojo al dato. Ojo al dato. Pero de todas formas muy importante. Así que... Nada. Espero que os haya gustado. Y... No sé. Dejadme en los comentarios los... No sé. Cualquier cosa. Y... Hasta más ver. Adiós. Guachal. Qué chulada, tío. Qué maldita chulada.